La siguiente publicación tiene el sello auténtico y de calidad de la página de Pucho Surrón Amor y sentido de pertenencia por Barranca Berbeja, pase la voz Cuando diga Barranca Berbeja, dígalo con amor, con orgullo y con respeto Barranca Bermeja, pase la voz Yo soy 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 Barranca Bermeja, pase la voz ¡Fuerpelo a poner! hola cordial saludo esta es la página de mucho su ron desde la ciudad de barranca bermeja los estamos saludando estamos por estos días disfrutando del mango chupa aquí en la ciudad de barranca bermeja quiero compartir el personaje que nos acompaña que siempre nos vende este esta jugosa fruta aquí lo tenemos muy buenos días cómo está muy buenos días me llamo pablo antonio díaz don pablo antonio díaz vamos a subir el volumen don pablo antonio cómo está un pablo antonio bendecido gracias a dios bendecido que vendiendo aquí los manguitos de chupa cuántos años lleva usted aquí en barranca bermeja y en el muelle 28 años a 30 años usted ha nacido en barranca bermeja aquí en santander donde de los de mogotes aquí está un hijo aquí saludamos a ya quien de la familia ya mogotes está mi hermana leonora leonora que está el hermano suyo pablo no pablo pablo díaz pablo aquí en leonora que está su hermanito pablo mire lo mueve la mano y bueno ahora vamos a disfrutar de la quita la come mango precisamente haciendo el honor a su nombre estamos aquí en el en el muelle de barranca bermeja muy cerca a la primera caseta a la subida de palotel pipatón vamos a mostrar aquí un panorama para que sepan dónde se pueden ubicar y venga a buscar a don pablo a don pablo díaz no a don pablo díaz que yo soy bueno pablo díaz cierto pablo antonio díaz que yo soy bueno para cambiar el nombre a la gente vamos a mirar por este panorama que un señor salude eso allá queda al fondo lo que es la subida al hotel pipatón por este lado el antiguo hotel cacique aquí estamos en el muelle de barranca bermeja ya también es la preciosa salud a la morena preciosa bueno y volvemos con don pablo antonio pablita como ahora si hablemos los precios 8 en 10 mil pesos 8 en 10 mil pesos de los grandes cierto doña raquel que él que es una de las personas que conoce de mango claro si están muy económicos muy ricos muy sabrosos salen estos mandos que vende aquí el señor bueno acá está disfrutando don pablo antonio díaz muchas gracias mucho gusto por participar en la página de mucho zurrón hay almobotes que vean a mucho zurrón de ella también lo ven hasta bueno ahora vamos a tomar la foto a un pablo y aquí los dejo con los mangos 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 cuando te fuiste de barranca bermeja dejaste sin saberlo una parte tuya se quedaron tus pasos tus sueños tus anhelos tus amores y en especial se quedaron aquí viviendo para siempre tus recuerdos necesitamos personas con valentía con gallardía con dignidad y con orgullo pero en especial con amor para que nos ayuden a construir sentido de pertenencia por nuestra barranca bermeja esta es la página de mucho zurrón y o barranca bermeja la iglesia Esta es la página de muchos hurrón, bendice la tierra que pisas, pero por favor no te olvides de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.